Hola Escucha Te entiendo perfectamente en lo de Bante Q Sé de dónde vienen tus dudas Y estoy contigo al 101% Gracias, Queens Pero debo decirte Que si soplan vientos de fusión Yo he estudiado Algunas alternativas Y quiero hablar contigo sobre ellas la semana que viene ¿La que viene? Sí O la siguiente ¿Es inútil? No, no, todo es posible Depende de Joe Joe, no sabes Cuánto me alegro de que estés con nosotros Porque cualquiera que pueda quitarle un peso de encima al viejo Estoy de su lado Qué generoso eres, Queens Encantado Bueno, los dejo solos porque está claro que Que se traen Algo entre manos Ey, ey, ey Oye Sé que estás hundido Pero cuando estás hundido Lo único que puedes hacer es Subir Subir Gracias, Queens Olvídate de Bante Q Tengo en la manga un par de posibilidades de fusión Y espero presentárselas al viejo ¿Ah, sí? Sí Oye En esto vamos de socios Te avisaré Pero hay que esperar El momento oportuno Porque el viejo dice que depende de Joe ¿Que depende de Joe? ¿Lo dijo literalmente? Sí Depende de Joe, ¿eh? Sí ¿Eso dijo? Es lo que Es lo que dijo Qué curioso Sí, sí Eso creí S Premaram Sala Sí